El motociclista se suma a la lista de fallecidos tras impactar la moto que conducía de forma frontal contra una carreta alada por un caballo a la tarda de este jueves en la carretera Panamericana Sur de Rivas. El motociclista Francisco Avendaño, de 55 años de edad, es una víctima mortal más de los accidentes de tránsito registrados en la carretera Panamericana Sur de Rivas. Lamentablemente perdió la vida al impactar frontalmente contra un carretón de caballo. De acuerdo al relato de testigos oculares, el motociclista circulaba de norte a sur, mientras el carretón que era guiado por otro ciudadano se movilizaba de oeste a este. Pero al intentar incorporarse a la carretera, le invadió el carril a la víctima hasta impactarlo sin darle tiempo de esquivarlo. Avendaño falleció momentos después en el Hospital Gaspar García Laviana. El accidente ocurrió la tarde de este recién pasado jueves en el kilómetro 104 de la carretera Panamericana Sur. La Policía Nacional de Tránsito llegó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes de esta tragedia. El fallecido habitaba en la calle San Blas del municipio de Belén. Eva Torres, Acción 10.